...de los distintos sectores, hoy en representación de la multisectorial Chaco contra el Ajuste. Compañero, con un fuerte aplauso, digámosle a este gobierno represor, ajustador. Si acá no está el pueblo, entonces ¿dónde está el pueblo trabajador, compañero? Compañero, que la unidad, entendemos que la unidad es el camino a torcer el brazo a este Ajuste. Por eso, compañero, con la unidad de los trabajadores y trabajadoras ocupados y desocupados al frente, con paro activo contra el Ajuste y la represión, en el marco de la movida provincial, nos dimos cita nuevamente para reafirmar nuestro compromiso en lucha, donde decimos que este proyecto de país, al que llaman modelo de la década ganada, castiga con el Ajuste a la salud, a la educación, al salario, al derecho a una vivienda y al trabajo, compañeros. En la constante lucha por un país sin opresores, sin oprimidos y sin explotación y sin represión, es lo que buscamos. Entendemos que el discurso progresista del actual gobierno entra en contradicción con la criminalización hacia quienes protestamos, con la represión hacia los sectores en lucha y con el actual Ajuste que está recayendo sobre los trabajadores. Por eso creemos, hoy más que nunca, debemos estar todos los sectores, salud, docentes, estatales, judiciales, desocupados, pueblos originarios, comisiones vecinales, los pequeños y medianos productores, todos unidos y luchando para que la justa y la represión no lo pague el pueblo. En este sentido, llamamos convencidos que la unidad en la calle es la única salida, compañeros. Gracias, compañeros. ¡Sí, compañeros! Por eso exigimos, compañeros, no la inflación y especulación del gobierno y empresarios sobre nuestros salarios, congelamiento real de los precios, salarios que curan la canasta familiar por una democracia sindical, no la ley antiterrorista, absolución a los trabajadores petroleros de la genera en Santa Cruz, trabajo, salud, educación y vivienda, no la represión de la protesta popular, basta de persecución y represión a los que luchan, no el pago de la deuda externa, desprocesamiento a todos los luchadores sociales, aumento de las cooperativas y planes sociales para todos los sectores de los movimientos sociales, restitución de los módulos alimentarios. Compañeros, compañeros, una vez más le vamos a decir a este gobierno, si la medida de ello es represión, compañeros, la salida es rebelión. Y esto es rebelión, compañeros, porque estamos en contra del ajuste y la represión, compañeros. ¡Hasta la victoria siempre, compañeros! ¡Gracias!